JUEVES DE LA 26ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día jueves 5 de octubre del 2023 Lectura del libro de Neemías En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en la presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E, inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas, que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, Pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole, No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18 Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables, Señor, más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la Mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, Que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Después del rechazo a Jesús en Samaria, Lucas nos narra las exigencias y condiciones para seguir al Señor. La urgencia de seguir a Jesús es gravísima. Por eso hay que dejar de lado cualquier obstáculo que impida seguirlo. En el texto de Hoy el Evangelista, nos presenta una segunda misión durante el ministerio de Jesús. En esta ocasión los enviados a misionar son 72 discípulos, siendo este un número simbólico relacionado con el texto del Génesis en su capítulo 10, donde se nos da un listado de 72 naciones paganas existentes en el mundo después del diluvio. Por lo tanto, el número 72 indica que el mensaje del Evangelio debe llegar a todas las naciones del mundo, misión que debe ser desarrollada por los discípulos y también por nosotros. El hecho de que vayan de dos en dos, como Pablo y Bernabé, significa, en primer lugar, la ayuda mutua en la misión, y, en segundo lugar, que ellos no van anunciándose a sí mismos, sino que van como testigos de Jesús, y, para que el testimonio sea válido, la Biblia dice que se requieren dos testigos. Nuevamente el Señor insiste en la urgencia de la misión. El reino de Dios ya está actuando en la persona de Jesús. Es urgente convertirse, seguir a Jesús y anunciarlo a todos. Tres ideas refuerzan esta insistencia del Maestro. No se detengan a saludar a nadie por el camino. El reino de Dios está cerca de ustedes. Y, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pero la misión no es fácil. Por eso los envía como ovejas en medio de lobos, lo que indica la situación del discípulo en medio de un mundo hostil. Jesús no vence al mundo con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la cruz, que es la verdadera garantía de la victoria. Y esto tiene como consecuencia para quien quiere ser discípulo del Señor, su enviado, el estar preparado para la pasión y para el martirio, para perder la propia vida por él, para que en el mundo triunfe el bien, el amor, la paz. Esta es la condición para poder decir, entrando en toda realidad, paz a esta casa. Cuando levantamos los ojos y vemos un mundo consumido por el egoísmo, un mundo que se destruye a sí mismo con guerras, injusticia y vicios, en fin, cuando vemos que aún el mensaje del Evangelio no penetra nuestros corazones, ni las estructuras del mundo, podemos comprender que efectivamente la mies es mucha y los obreros pocos. Y no es que el Señor haya desatendido la oración de la iglesia, sino más bien, que pocos son los que han respondido a la invitación. No pensemos solamente en las vocaciones religiosas, sacerdotes y religiosas, pensemos en que cada uno de nosotros, por el bautismo, nos hemos convertido en discípulos del Señor, en hombres y mujeres comprometidos a testificar nuestra fe. Si cada uno de los bautizados tomara en serio su papel, en la iglesia se multiplicarían las manos, y el trabajo sería mucho más fácil. Se podría llegar a donde hasta ahora el Evangelio no ha llegado. Jesús nos llama a cada uno de nosotros, seamos casados, solteros o religiosos consagrados, a participar activamente en la evangelización. Tomemos con celo este llamado, y desde nuestra vocación particular, hagamos cuanto esté de nuestra parte, para que el Evangelio impregne todas las estructuras de nuestra sociedad, para que Cristo sea verdaderamente el Señor de todos los corazones. Todos nosotros podemos hacer algo. Debemos decidirnos hacerlo hoy. La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Por tanto, la predicación de la palabra de Dios, es necesaria para la vida espiritual, como la siembra es necesaria para la vida del cuerpo. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad de poder dialogar contigo en la oración. Tú lo sabes todo. Sabes que queremos responder a la misión de ser evangelizadores, porque la cosecha es mucha para tan pocos misioneros. Confiamos en que nos darás la gracia necesaria para dedicarnos a trabajar con mucho entusiasmo y amor en la extensión de tu reino. Ven, todo poderosísimo Espíritu Santo, derrama tu gracia en nuestro corazón, porque somos tierra reseca si nos falta tu presencia, porque somos tierra sin vida si nos falta tu alegría, porque somos pie sin rumbo si nos falta tu auxilio. Muéstranos el camino y llénanos de sabiduría para poder cumplir nuestra misión. Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, tú nos enseñas que quien te lleva en el corazón se llena de paz y transmite la paz. Necesitamos crecer en la paciencia y la humildad para ser instrumentos que puedan llevar tu paz donde haya desunión, egoísmo, tristeza, así como nos lo dice San Francisco de Asís, a quien celebramos hoy. Danos la fortaleza para poder dar testimonio de tu palabra, con nuestra voz y con nuestras obras. Santísima Virgen María, Acompáñanos en nuestro camino de evangelizadores, para que podamos llegar a los corazones de nuestros hermanos y podamos cumplir lo que nos ha pedido tu amado Hijo. Contágenos de tu humildad, sencillez y tu bondad. Dios te salve María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.